¿Está ahí mamo al rebelde? We need to scare them, crying We need to scare them, Japanese Llegaron los lobos, chamaco Yeah, yeah Cry Bad man, nigga, yeah, damn, nigga We don't give a fuck, si matamos otro, nigga Estoy a punto de matar al boy Wah, 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 wah Pa' que tenga un norte Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha, que hui, que ha Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Pa' que tenga un norte Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha, que hui, que ha Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Mantente en tu norte que el sur anda lleno No hables humo Porque quito el pie del freno Van a preguntarme cómo lo hacemos Y mi respuesta será que corta y larga Tenemos también El empericao que olvida todo El que te agarra dos veces Que coche tinto El menor que porta la glove Por si andas en coche y no voy poniendo un stop Van duro que puedan atacarme Por redes vuelen amenazarme Cuidao te lo digo pa' que sepa Me pongo trago un volte Por el Goku y Vegeta Pa' que tenga un norte Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha, que hui, que ha Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Pa' que tenga un norte Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Pa' ti ya la pastilla la mente se te tranca El pope te despierta Pero ya es tarde porque hasta tu sombra anda muerta Batman nigga, yeah damn nigga We don't give a fuck Y matamos otro nigga Estoy a punto de matar al boy Gua, 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 gua Pa' que tenga un norte Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Que hui, que ha Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Pa' que tenga un norte Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Que hui, que ha Háblame claro y no habla a mi espalda Dí que hui, que ha Crap Waaah, pinle bronz Que dice el malek y el amor Puro mongole activado Lanza y código kirkado Dice los chamacos Japani El código kirkado White Pony Jejejeje Puro chuchuchu La vaina andan triple A La vaina andan super doble triple A Yeah yeah Mejor dicho como dice Arcangue La vaina se quemó Arroba chamacomusic Seguimos rebeldes Antes hay allí Pa' que tengas nós Tu sabes todo Sin tanón Puro carreterazo Pueblo Nuevo City